Música Anoche, una gente, yo voy con un muchacho atrás que me dijo que fuera a buscarle una cabaña y cuando voy con él, viene un carro y se mete en medio y salen los tipos con pistola de carro y tratando de dispararme pero la pistola se le encasquilló entonces sacaron cuchillo, arma blanca y empezamos a pelear y ellos puñalaban conmigo y yo tratando de defenderme, me tiran al piso, me di en varias heridas en el cuello y después me dejaron pues muerto, se montaron en el carro y uno se montó en el motor y se fueron y la suerte fue un muchacho que pasó por ahí sin conocerme, se paró en un carro y me trajo aquí ¿Cómo tú le fue eso? Eso fue ahí en Los Platines, Diatines ¿Pero usted es racista también? No, yo con Chava ¿Pero con chista? Sí Entonces la suerte fue un muchacho que va por ahí en un carro y vio eso y me trajo aquí La otra persona que fue a buscarme fue, ese fue uno de los que me atacó ¿De los que lo atacó? Sí Y ese fue el que se montó en el motor también ¿Cuál? Sí ¿De dónde es usted? De Villaveira ¿Aquí se parecía que me acogí de Villaveira? Sí, lo llevaron en el motor Me llevaron mi cartera con mi documento, dinero y mi teléfono ¿Qué es el motor? Un CG 150 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!